...la composición B, que es un tipo de explosivo, que es de lo que va relleno el vaso del proyectil. ¿Vale? Entonces, funciona, avisa el proyecto. Si es una espoleta de tiempos, yo la puedo graduar, ¿eh? Desde aquí arriba, estaba ya de tamposar, lo puedo hacer con la mano. Eso lo haría normalmente con una llave de espontáculo. Entonces, graduado aquí los segundos y las décimas de segundo para conseguir que la explosión del proyectil se haga justo a 20 metros sobre el suelo. A 20 metros.